Por algún lugar entramos, luego por el mismo sitio puedo salir. ¡Qué listo soy! ¡Quita, bocho! ¿Eh? ¡Eh, bocho, tú! ¡Bicho roquete, tú! ¿Eh, qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, despierta! ¡Eh, despierta! ¡Zanahoria del año pasado que me estás dando a mí en vez de a las moscas! ¿Eh? ¡Que despiertes! ¿Qué nos pasó? Que nos hemos quedado dormidos. Y no hay nadie vigilándonos. ¡Nadie! Buena oportunidad para huir. Vamos a desatarnos. ¡Eso! ¡Eh, quita, quita, que me haces daño! ¡Quita, cariño! ¡Aguante, digo, que me hacen pupa! ¡Aguanta, gordito, aguanta! ¡Quita! ¡Tonto Ron! ¡Que te aguante! ¡Quita! ¡Ya está! Bueno, ahora vámonos, que seguro que haremos falta en otro lugar. ¡Eh, oye, pues busquemos a otro lugar, eh! ¡Venga, vamos! ¡Pero miren quién llega aquí! Mis contrincantes y su león. Muy majete el león. ¡Muy majete! Pero sepa usted, señor, que el mío león no ni majete. ¡Ay! ¡Nos ha contagiado el hipo a los dos! ¡Pieto! ¡Qué barbaridad! ¡Y a mí también, también! Efectivamente, estáis en mi poder. Yo solo conozco el remedio para quitar el hipo. Y de más está deciros que no os lo diré. Con que repito mi pregunta. ¿Queréis casaros conmigo? ¡No! Entonces, os quedaréis siempre así. ¡Señor conde! ¡Usted por aquí! ¡Mis leales! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Por aquí paseando! ¡Ya! Hemos, hemos, hemos ganado a nuestros enemigos. ¡A los chiri! ¡Es cierto! ¡Están contagiados! ¡Véanle, véanle! ¡Mírenlos bien! Con que ahora brindemos por nuestro triunfo. ¡Brindemos por el hipo! ¡Eso! ¡Y por esta bolsita maravillosa! ¿Y qué tiene en esta bolsita? ¡A ver! ¡Pero me haces, imbécil! ¡No estaba preparado para no aspirar y ahora! ¡No, no me diga, señor conde, que usted también, imbécil, ha sorruinado nuestro triunfo y ahora nos quedaremos siempre así. ¡Entonces tendrá que curarnos! ¡Oígase! ¡Se puede, eh! ¡No se puede! ¡Tuve un sueño! ¡He visto al pretendiente de pequeña hijita, imbécil, salir de debajo de una mesa, imbécil! El plazo se ha terminado, la campana va a sonar y no hay nada que hacer. Pero alguien tiene que venir a salvarnos, imbécil. Dicen que la música aquí está linda. Mira, yo no sé de canciones hípicas, pero, barullo, ¿podríamos bailar un baile hippie? ¡Ay, ¡sí, no está! ¡Ay, sí, no está! ¡Ay, me no me tí ya! ¡Se nota! No, no. Ni bailando aquí nos vamos a quedar siempre así. ¿Por qué no os quedáis conmigo? Nadie os querrá con este... Me querrán... mis amigos. Pues yo... digo que... que si siempre vamos a estar así, mejor será que... lo tomemos con alegría. Eso. Esto siempre encuentra una manera de divertirse. Padre, ¿es cierto que todavía hay tiempo de esperar a que llegue el pretendiente? No lo sé, hija. Va a sonar la última campanada. Que ya se pasa el tiempo. Es nuestra primera gran batalla. Se ha perdido. Lloremos. Tengo ruidos para mí. Pero... ¿qué es eso? Llanto. Gente que llora. Todo se ha perdido. Perdón. No quiero ir a la última campanada. El último segundo de tu cumpleaños. Las doce menos un granito. Creo que es el momento de aparecer. ¿Y su hija, Ana Mandolina? Aquí la tiene Augusto III. Pero, hombre, ¿usted también tiene hipo? Sí, y yo también. También. Y yo. Y yo. E yo. Y él. Y ella también tiene hipo. Pero, ¿qué ha sucedido aquí? Es una larga historia. Entonces, ¿será más corto curaros? ¿Curaros? Si queréis, claro. Sí, claro que queremos. El remedio es muy sencillo. En mi país, que se llama Lejanía, hay árboles de frutos muy ricos. Sobre todo uno, el mandolino. ¿Sabéis qué fruta da el mandolino? No. Pues da mandalina. La mandalina es como una mandarina, pero con musiquitas. Y cura el hipo. Bueno, el hipo y muchas otras cosas, claro. Y como yo soy un precavido, siempre llevo unas cuantas mandalinas conmigo. ¡Trasado! ¡Trasado! Yo soy el padre. Déeme. Déeme. Augusto, que Augusto me voy a quedar. En cuanto a ellos, tendremos que darle algún trabajo de manos. ¡Eso es eso! Que cacen moscas, por ejemplo. ¡Eso, que cacen moscas! Bueno, ya va siendo hora de despertarse, señorita Ana Mandalina. Deja ya de desmayarte. ¿Tú eres tú? Sí. Yo soy yo. Siempre me pasa lo mismo. Cuando me despierto, me encuentro a mí. Cuando me acuesto, también. Y cuando canto. Y cuando te amo. Ay, es tan guapo. Entonces, nos casaremos. Si tú y tú, Augusto, padre, así lo queréis. Yo, yo, sí, yo sí quiero. Yo también, yo también. ¡Bravo! Bueno, un momento. Y ahora, preparad los festejos. Sí. Bueno. Cocineros. Primero, los cocineros. Que preparen, que preparen una tarta, una tarta descomunal. ¡Eso! La tarta más grande de todas las que se han hecho nunca, ¿eh? ¡Eso! Porque se casa mi hija, ¿eh? ¿Eh? Pero si está aquí otra vez, despierto y con nosotros, el gran conde de mampostería. Pero, conde, ¿por qué no se cura el hipo con mi remedio? Eso jamás. ¿Y vosotros, mala sombra? Yo tampoco. Yo nunca. Es una pena. He curado a todos mis amigos con estas mandolinas. Pero, a ver qué es eso, a ver qué es eso. Estos no son mandolinas. Son mandarinas. En mi país se dicen mandalinas porque al comerlas suele a una musiquita. Mandalina con música. ¿Te quieres curar? Yo sí. ¿Eso también? Yo también. Bueno, bueno, el hipo cansa mucho. Ah, me olvidé decirles que la música que suena es la del corazón. Y ahora, ahora, músicos, tocad, tocad y bailemos, ¿eh? Bailemos. Sí, bailemos. ¡Ay, qué alegría, más alegría. ¡Ay, qué alegría, más alegría. La tarta. La tarta, la tarta. La tarta. La tarta. Tarta, la tarta. Mañana, por la mañana, os casaréis. Bueno, creo que debemos volver ya nosotros. Sí, tenemos que volver a casa. Esperad, esperad hasta mañana. Bueno, la verdad es que no podemos. Ya hemos hecho todo lo que debíamos hacer aquí. Si algún día nos necesitáis, volveremos. Pero ahora nos tenemos que marchar. Nunca te olvidaré, mi amigo Juglar. Tampoco yo. Bueno, antes de marchar, quisiera haceros un regalo. En nuestro lejano país no existen árboles mandolinos, ni tampoco ataques de hipo. Pero existen grandes y hermosos sueños que crecen todos los días dentro del alma. Os enseñaré cómo soñar. Sí, sí. He aprendido muchas cosas de tanto estudiar y ninguna me ha enseñado a soñar. Quiero un sueño cada noche Quiero aprender a volar Y hacer piruetas en el aire Y ser más alto que una catedral Quiero una nana de sueños Para aprender a despertar Dormir más cerca del cielo y la tierra Para ir a pasear Soñar, soñar es un viaje hacia el alma Y es un deseo de poder alcanzar Pequeñas y grandes cosas Y más amor a la realidad Pequeñas y grandes cosas Y más amor a la realidad Ya he aprendido muchas cosas De tanto estudiar Y ninguna me ha enseñado A soñar 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 Amigos, amigos, no dejéis de visitarnos. No, 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 volveremos, volveremos. Esto, señor Conde, y un consejo, no se alíe más con los malas sombras, siempre pierden. Bueno, pues, adiós. Adiós, amigos, cálculos. Adiós. Allá volvamos, que devolviéndolo me dan un duro. Adiós. ¡Ay, por fin en casa! Creí que no salíamos nunca de este cuento. Sí, yo quisiera saber quién tuvo la idea de ir al cuento este. ¿Eh? Bueno, ya sé, fui yo, pero... ¿Y quién lo inventó, eh? ¿Quién lo inventó? Yo lo inventé. ¿Y qué? ¿Cómo qué? Un momento, un momento. Uno por uno, uno por uno. No, uno por uno no. Dos por uno. No, pero que resulta que yo con Leocayo quería ser escudero, pero en vez me hicieron ser de bufón. Sí, y a mí se me olvidaba todo del todo. Yo tuve que hacer de mensajero en lugar de paje. ¿Y yo qué? Que tuve que perder en el torneo. ¿Y yo...? ¿Tú qué? Yo tuve que desenamorarme de Ana Mandolina. Bueno, Poquito, de todas formas tienes que ordenar un poquito tus sentimientos, porque de lo contrario tu corazón... ¿Qué le pasará a su corazón? Pues que tu corazón se volverá loco como la canción loca. ¿Es verdad? Sí. Esta canción loca salió de paseo, montada en la escoba y con un plumero. Con una princesa y un pirata feo, la canción se pone un moño en el pelo. Corre por las calles, toma chocolate, tarta de manzana y mucho tomate. A los transeúntes le saca la lengua y le gusta mucho tirar de las trenzas. Después se preocupa por una hormiguita que lleva comida para su casita. Que canción tan loca, que canción tan loca, se sube a algún árbol, canta un pajarito con su canto largo. Corre por las calles, toma chocolate, tarta de manzana y mucho tomate. La, 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 la loca, 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 Gracias.